jurídico que fue aprobado por el Consejo de Ministros para facilitar el transporte de productos como leche al resto del país. Le pedimos a los lecheros comenzar a enviar la leche al resto del país porque estamos construyendo ya el mecanismo que permitirá el subsidio al flete de este producto y evitar que se pierda una leche que necesita el país y que tenemos que responderle a los pequeños productores. Segundo, a los distribuidores del GLP, también hemos encontrado el mecanismo, ya lo estamos perfeccionando, por favor mantengan los precios que veníamos de antes de la emergencia, puesto que el gobierno va a responder por el diferencial. Tercero, a través de buques, a través de mecanismos alternos de transporte, estamos asegurando sacar otro tipo de productos y llevar a la región materiales de construcción, insumos agropecuarios y otras cosas que está necesitando la región. Vamos a entrarlos por Tumaco. El señor viceministro de Agricultura ha entrado en contacto con la ANDI, ha hecho un convenio muy interesante. Le agradecemos a la ANDI asumir el costo del combustible de estos buques que vienen, unos de la Costa Caribe, otros de Buenaventura, y de verdad que valoramos ese esfuerzo. Nosotros estamos en este momento también trabajando con el señor viceministro de Transporte, el director de Hidrocarburos y los transportadores que han traído caravanas de Neiva entrando por el Ecuador y dejarlas en el departamento de Nariño para consumir en Nariño y en el sur del Cauca. Y ya hemos encontrado alguna salida que se explicará en una circular de cómo evitar que el flete y lo que tengamos que pagar por costo de uso del terreno ecuatoriano y algunas otras cosas, se le vaya a transmitir al consumidor. Por ello, pedimos que no se especule con precios de combustibles.